Hola, soy Nathalie Yáñez, nutricionista del programa Elige Vida Sana. ¿Te has dado cuenta que pasar largos periodos sin comer o saltarte tus comidas te lleva a comer más o a presentar un poco más de ansiedad? Hoy te enseñaremos cómo evitar esto. Es muy importante fraccionar tus comidas. Por ejemplo, realizar tres comidas principales, desayuno, almuerzo, once o cena e incorporar dos colaciones, a media mañana o a media tarde. El fraccionar la alimentación nos va a permitir que los niveles de glicemia se encuentren en niveles más óptimos. Además, nos va a ayudar a evitar que nosotros tengamos atracones de comida o comer grandes volúmenes. Hoy te entregaré una minuta sencilla que podrás colocarla en práctica. Primero, mi desayuno debe ir, idealmente, una taza de leche descremada, acompañada de un diente de pan marraqueta con algún agregado. Puede ser huevo, palta o que sí. A media mañana realizaremos una colación, idealmente que siempre sea una porción de fruta. Posteriormente tendremos nuestro almuerzo. Este irá acompañado de una porción de ensalada, más mi plato de comida y agregando algún postre, idealmente fruta. A media tarde podemos consumir algún lácteo, como un yogur, acompañado de alguna fruta. Luego tendremos nuestra once. Aquí irá nuestra porción de pan marraqueta, un diente, acompañado de alguna ensalada, además de alguna proteína, que puede ser huevo, quesillo o algún trozo de carne que haya quedado del almuerzo. Es muy importante que en este tipo de alimentación no olvides el consumo de agua. Por eso te recomendamos consumir un vaso de agua antes de cada tiempo de comida, antes de tu desayuno, de tu colación, almuerzo, colación y once. Con eso ya tendremos alrededor de cinco vasos al día. Como podrás haberte dado cuenta, no es necesario dejar de comer para llevar una alimentación saludable. Elige alimentos que sean de tu preferencia, pero es muy importante que sean de buena calidad nutricional. Recuerda que para más información puedes escribirnos a los números que aparecen en pantalla e inscribirte en el programa Elige Vida Sana. ¡Gracias!